¿Qué pasa con el presidente Peña Nieto? De acuerdo con cifras del Instituto Nacional de Geografía y Estadística, INEGI, y del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, CESNSP, Peña Nieto dejará un país con más 135.000 asesinados. Lo anterior es muestro de que lamentablemente no se alcanzaron los objetivos deseados, pues el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 tenía como meta llegar a una tasa de homicidios de 12.8 por cada 100.000 habitantes, cosa que no sucedió, alcanzando en 2014 los 16.7 asesinatos por cada 100.000 habitantes. En 20 años aumentaron 570% los homicidios por arma de fuego en México, alertan organizaciones civiles. ¿Qué pasa con el presidente Peña Nieto? Líder del cártel de Sinaloa, Inemesio Seguera el Menchol, líder del cártel Jalisco Nueva Generación, Prado anterior, y con casos como el de los 43 normalistas desaparecidos de Ayotzinapa, el presidente Enrique Peña Nieto ha reconocido que, no hemos alcanzado el objetivo de darle paz y tranquilidad a los mexicanos en cualquier parte de la geografía nacional. Con información de 24 horas foto, Moisés Pablo Barra Cuartoscuro anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments 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 Comentarios Powered by Facebook Comments